Este viernes se producirá un fenómeno que no se repetirá hasta el 2018, el 31 de julio habrá luna azul, es decir, será la segunda luna llena en un mismo mes del calendario gregoriano, algo que no se produce desde 1999. El nombre puede llevar a engaño, pues no habrá una luna de color azul, sino que el término es una deformación de belewe que se refiere a traidor. Desde la NASA explican que la luna del 31 de julio será de tono grisáceo, que no es el habitual. Pero si hubo lunas de color azul en 1883, el volcán indonesio Krakatoa explotó y causó una explosión que hizo desaparecer la isla donde se encontraba. Derivado de este fenómeno, millones de partículas distorsionaron la visión de la luna, que fue de color azul e incluso verdoso en ocasiones. Otras erupciones también causaron esa distorsión de la luna, como en 1983, después de la erupción del volcán El Chichonal en México. Asimismo, hay indicios de lunas azules en 1980 a causa del monte Santelena y en 1991 por el monte Pinatubo.